Veamos en detalle el funcionamiento del motor de dos tiempos. A la derecha del cilindro hay dos conductos. El inferior tiene el carburador y la mariposa de gases y por aquí entra la mezcla de aire, gasolina y aceite. Por encima de él se evacúa los gases de escape y a la izquierda del cilindro está la entrada de la mezcla a presión. Así funciona. Al subir el pistón, aspira aire, gasolina y aceite por la entrada de admisión que queda en la parte baja del pistón, la zona del cárter. Cuando el pistón desciende, comprime esta mezcla haciendo que suba por el canal de la izquierda entrando al cilindro cuando el pistón descubre esta entrada. Como coincide con la salida de gases de escape, esta entrada a presión de la mezcla de admisión ayuda a evacuar los gases ya quemados. Cuando el pistón sube y cierra estos dos conductos, admisión de la izquierda y escape de la derecha comprime la mezcla. La chispa en la bujía produce la explosión que genera la energía y fuerza del motor. Cuando el pistón comienza a descender y descubre el canal de la izquierda de escape, aún conservan estos cierta cantidad de presión, lo que favorece el inicio de su evacuación, que aumenta por el empuje de la entrada a presión de los gases de admisión. Inevitablemente hay una pequeña masa de gases de admisión que se pierden por el escape, lo que dificulta la inclusión de elementos anticontaminantes. Si en retenciones el motor sube de revoluciones con la mariposa de gases cerrada, al no entrar aceite no hay lubricación. Se evita con la rueda libre, que al acelerar desconecta el motor de la caja de cambios. La chispa en la rueda libre, que al acelerar desconecta el motor de la izquierda, al acelerar desconecta el motor de la izquierda, al acelerar desconecta el motor de la izquierda. La chispa en la rueda libre, que al acelerar desconecta el motor de la izquierda, al acelerar desconecta el motor de la izquierda, al acelerar desconecta el motor de la izquierda.